Avelina Mira Avelina Mis amigos ya me han dicho Que tu amor es un capricho Porque eres más que la lina Mira Avelina Tú quisieras el casorio Que pa' mí será velorio Porque sé que te patina No te chivies Que ya lo ves Que mi cariño te he entregado Y ahora que ando bien clavado Quieres verme hasta tus pies No lo has de ver Te has de tener Esos caprichos tan ingratos De olvidar aquellos ratos De caricias y placer Avelina Mira Avelina Si no me amas por borracho Mira bien que estoy muchacho Y además soy cosa fina Mira Avelina Ahora me tiras de a loco Y es que sé que poco a poco Te me has vuelto muy Catrina Mira Avelina No te des tanto paquete Que ya estoy hasta el copete Y te mando a la cocina Mira Avelina Mira Avelina Ya me voy pero regreso Pero antes quiero mi beso Para darte tu propina No te chivies Que ya lo ves Que mi cariño te he entregado Y ahora que ando bien clavado Quieres verme hasta tus pies No lo has de ver Ni al de tener Esos caprichos tan ingratos De olvidar aquellos ratos De caricias y placer Que ya lo ves Que ya lo ves Que ya lo ves